Gracias por continuar en Sintonía. El Día de Acción de Gracias y en el tradicional desfile de Macy's no sería igual. Este evento que se celebra desde 1924, llena de música y colorido a las calles de Manhattan, en donde más de 3 millones de espectadores disfrutan con sus familias. Tan importante es este evento, culturalmente hablando, que casi 50 millones de personas lo sintonizan en su televisor. Annie Pichardo nos comparte un pequeño recorrido por este desfile. A ritmo de tambores y en medio de una fuerte presencia policial por amenazas de boicot, 16 populares personajes de la televisión infantil se unieron a miles de porristas y bailarines para darle vida a una de las tradiciones neoyorquinas más coloridas, el desfile de Macy's por el Día de Acción de Gracias. Está todo muy bueno, espectacular. Lo que me imaginaba que iba a ser, todo bueno. ¿Lo que más le ha gustado? Todo, todo me ha gustado. Los personajes que más sobresalían entre los gigantes globos eran Bob Esponja y Thomas de Tank Engine. Muchos de los asistentes madrugaron para alcanzar una buena ubicación. ¿Y desde qué hora está usted aquí? Desde las 4 y media, 5 de la mañana. Pero la veo bien abrigadita, ¿no? Por supuesto, tengo como 4 mudas encima. ¿Y todavía siente el frío? Sí. ¿Y por qué venir para acá entonces con este frío que está haciendo? Para pasarla con mi hermano y con mi mamá y conocer la ciudad. Vale la pena estar congelada. Y ese es el precio que pagaron también los 8 mil participantes del desfile, desafiando las bajas temperaturas y la mezcla de agua-nieve que empezó a caer en la Gran Manzana en horas de la mañana. Entre las varias estrellas del espectáculo y entretenimiento que participaron en el evento, se encontraba el popular bachatero dominicano Romeo Santos. Me gustó Romeo Santos. ¿Romeo Santos? ¿Y por qué? No sé, él tiene, no sé yo, las canciones me encantan y el desfile estaba muy lindo. Pero te veo un poquito fría, ¿no? Sí, está muy frío. ¿Te atreverías a regresar aquí a pesar de las bajas temperaturas? Claro, me encantó, esta fue mi primera vez que vengo. Y como manda la tradición, el desfile de Macy's concluyó con la llegada de Santa Claus, dando una simbólica bienvenida a la temporada navideña. En sus 88 años de historia, el tradicional desfile del Día de Acción de Gracias Macy's se ha suspendido solamente en tres ocasiones, 1942, 1943 y 1944, debido a la Segunda Guerra Mundial. Desde la ciudad de Nueva York, en Ippichardo, Univision. ¡Gracias!